decenas de personas se aglomeraron sin guardar distanciamiento social en sabana perdida pasada las 12 del mediodía del domingo en pleno toque de queda el hecho ocurrió en la carretera vieja de sabana perdida según un vídeo hecho llegar a nuestra redacción en el que se ven decenas de jóvenes sin mascarillas y violando el debido distanciamiento para evitar contagios del COVID-19 bebé ah 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 ah